Hola gente de Youtube, aquí estamos de vuelta después de un largo tiempo sin seguir nada al canal, esto se debió netamente a temas personales, pero ya estamos de vuelta y los eventos volverán al canal, por lo mismo aquí les dejo los próximos eventos que se vendrán al canal, bueno gente espero les gusten los eventos que se vendrán al canal. No pondré toda la cartelera porque sería mucho, solo pondré la estelar de cada evento y las peleas más atractivas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.